Con muchas expectativas, se ha inscrito bastante gente, igual hay este lugar todavía, así que aprovecho esto para invitar a quienes quieran hacer este taller, es un taller que dura 3 horas, se van a otorgar certificados y es gratuito. El taller es la Jero Comunicación en el Siglo del Envejecimiento Poblacional. Está bueno que lo hagan los trabajadores de prensa, pero igual lo puede hacer cualquier persona interesada en el tema. Recuérdenos cuál es el objetivo de esta instancia de capacitación, cómo surge la posibilidad de realizarlo. Bueno, Sol Rodríguez Maestegui, quien va a dictar el taller, ella es comunicadora social, especializada en gerontología, y ella obtuvo un reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas como una de las 50 personas que más trabajan en el tema de una vejez saludable. No recuerdo bien el título, pero esa es la idea. El tema fundamental es que este es el siglo del envejecimiento poblacional, así lo ha establecido la Organización de las Naciones Unidas, porque en la medida que la esperanza de vida avanza y que el nivel de nacimiento es más bajo, estamos muy próximos, en Argentina creo que está calculado para el 2025, que haya más personas mayores de 60 años que niños menores de 5. O sea que si andás en la calle te vas a encontrar con más viejos que niñitos. Entonces hay toda una preocupación a nivel mundial por los cambios sociales, que se van a ir a, no una preocupación, pero sí una ocupación, digamos. Y bueno, desde el periodismo creemos que hay mucho que hacer para trabajar en función de una vejez digna y sin estigmatizaciones, así que esa es fundamentalmente la idea.